Este 29 de julio, vive la esencia de correr. Vive la media maratón de Bogotá. ¡Balonque! ¡Se mete! ¡Balonque! ¡Se mete! ¡Balonque! ¡Se mete! ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa! ¡Gol! ¡Gol de Puerto Estoliva! ¡Gol de Puerto Estoliva! El mío tinto llora. Sebastián Villa parecía que era una pelota. Algo fácil para la arquera Moretti, pero se le mete en el primer palo. Y se empata la serie. Aquí la vemos, aquí la comenta Daniel. Aquí la comenta el profe Peláez. Se va hasta donde tiene que ir Sebastián Villa. Se equivoca Alexis Enríquez, que pocas veces se equivoca. Confía, sueña. Y cuando no ve ninguna opción de pase, se la tira por el lado del arquero a Fernando Monetti. Mire, era un envío. Creo que no toca a nadie. Le pica a Monetti, claro. Pero sí hay un desvío. Hay un desvío en el camino. Sí, le pega Jorman Campuzano y se le mete a Fernando Monetti, profe. El primero. Arrancando el segundo tiempo en tres minutos. Ya el Deportes Tolima, que ha jugado bien. No cambia el perfil del partido. Sigue siendo Atlético Nacional el equipo que lleva la iniciativa, que sube líneas, que los centrales juegan adelante a las 18, que la mitad de la cancha, sigue a Toño. Viene el Ibel, Toño y su balón que valora. ¡El cabezazo adentro! ¡El cabezazo adentro! ¡Gol de Blacho! ¡Gol de Blacho! ¡Gol de Blacho! ¡Gol de Atlético Nacional! ¡Gol! ¡Gol de Vladimir! ¡El más pequeñito! ¡Al estilo Anthony de Ávila llega el golpe de cabeza en la banda dentro! ¡Para el 2 a 1 en la serie! ¡Este juego está igualado uno por uno, Daniel y profesor Juan José Peláez! Cuando parecía que no sufría el Deportes Tolima, más allá de un dominio territorial y de tener la pelota, pero sin profundidad, llega esa apertura. El centro es muy bueno de Elibelton Palacios. Le ayuda que hay un rebote en la mitad y ahí aparece Vladimir Hernández. Nuevamente de un costado al otro, muy parecido, con diferentes protagonistas. Al gol de Ibagué se equivoca nuevamente Juan Guillermo Arboleda. Muy buen trabajo el Deportes Tolima, pese a lo que está sucediendo a esta altura. Uno podría decir después si Nacional es justo campeón o no. ¡Ojo! Otro tiro de esquina, Toño. Y va nuevamente Montero. Tiro de esquina. Atención, va a levantar. Lo hace el encorto, va bien. Ya viene el cobro de Villa, golpe de cabeza. ¡Y esa pelota que va adentro! ¡Esa pelota que va adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportes Tolima! ¡Vanguero! De Nobis, con golpe de cabeza, parecía que la tomaba Fernando Manetti. Y la pelota, se le pasa por debajo del cuerpo. El cabezazo de Vanguero y esa pelota que se mete. ¡Se empató la serie! Y nos vamos a ir, si es que no pasa algo. Es fenomenal, estupendo, fuera de lo común, al lanzamiento desde el punto penal. Bueno, puro amor propio. Este final de este partido, con todo el drama, con todo el tema emocional de un equipo que puso todo como este Deporte Tolima. Lanzó su arquero, lanzó sus laterales. Al final es Vanguero, anticipando en ese primer balo. No podemos castigar a nadie. Viene el cobro de Dairo Moreno. Abre los brazos, Álvaro Montero. El hombre de dos metros. ¡Une! Cobro de Dairo. ¡Atención! Viene Dairo. ¡Dairo! Que se impulsa Dairo. ¡Cobra abajo! ¡Gol! ¡Gol! De un clínico racional, se la puso abajo para que no fue del hombre de dos metros. Sí, la juventud. Igual aguantó. Siempre cobra igual Dairo Moreno. Lo hace muy bien y arranca ganando la serie. Pero le toca flexionarse más a ese arquero, a Montero, para hacer este movimiento. Claro, queda muy rígido. De arriba, abajo, a la velocidad. Va a pegarle Sebastián Villa. A ver qué temple tiene. Sebastián Villa. ¡Listo Monetti! Villa para el cobro. Rechiflado por la tribuna. Como es normal. Viene Villa, cobra y adentro. ¡Gol! ¡Gol del Tolima! Sebastián Villa adentro. Sonrisa, tranquilidad para el hombre del vino tinto y oro. Abrió bien el pie derecho, adivinó Monetti, pero iba muy pegada al palo. Y ahí es muy difícil. La distancia es muy corta para que el arquero alcance a reaccionar. Casi que entra cuando toca la malla lateral propia y ahí es muy complicado. Sí, pero viste que el arquero le alcanzó a llegar allá. Lo que pasa es que este arquero es más bajito, más ágil, más rápido en el tema de reacción. Por eso se la tienen que meter bien al balco. Igual le pegó muy bien para mí, Sebastián Villa. Era el primero y el que tenía los nervios con toda esta gente. Ahora el capitán, hombre curtido ya. Quiere ser el hombre con más títulos en el Verdo Laga. Va a pegarle Enríquez. Enríquez, el samario. A ver. Pierna zurda. Enríquez cobra adentro con 20. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Enríquez, potente a la mitad y arriba! Sí, muy bien cobrado. La potencia era lo que iba a priorizar en la ubicación y creo que fue lo que hizo Alexis Enríquez. Ahora se viene quién? Albornoz, ¿no? Sí, señor Albornoz. Lentamente en ese recorrido hacia el punto penal que dicen que a veces se les parece eterno. ¿Y alquín? Hay un detalle. El asistente técnico Richetti le dio unas indicaciones sobre unos recogedolas sobre cómo pateaban unos jugadores del Tolima. Ustedes van a ver que Monetti se acerca por allá a ver qué le dicen cada que va a cobrar el nombre del Tolima. Albornoz. Albornoz para el cobro. Albornoz. Se frena. Albornoz le pega. ¡Gol! Del Tolima que bien ceñido al palo. Casi que roza el palo. Sí, le aseguró el zurdo. La manda a la izquierda del arquero. Muy bien cobrado también. Pegado al palo izquierdo de Fernando Monetti. Los por ahora, bien cobrados los cuatro disparos del punto penal. Ahí estamos. El cobro. Ese penal es casi una caja. Me acuerdo siempre en la final del mundo Italia 90, profe. Andreas Breme. Sí, contra Goicochea. ¿Se acuerda? Contra Argentina en aquel famoso que fue un penal que hubo en la falta aquella que no fue el árbitro mexicano. Sencini fue el que supuestamente hizo. Viene Lenis. Lenis. Cara a cara frente a Montero. Lenis. 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 Montero. Montero lo atajó. Atajó el guajiro. Atajó Montero. Bien, bien Álvaro Montero. Entendió. Y otra vez, mire, muy parecido a lo que decía de Villa. Abre el pie. Es imposible, profe. Abriendo el pie, que vaya a otro lugar el balón. Entonces, lo que pasa es que no la esquineó. Y por eso la tapó muy bien Álvaro Montero. Empieza a tener ventaja, aunque tiene que convertir el deporte de Tolima muy bien por el arquero. Que insistimos, ya había tapado uno en la serie frente a Independiente Medellín. Sí, quizás no le pegó con la potencia que debía pegarle a un arquero que quizás es un movimiento más retardado. Adivinó y le ayudó todo ese cuerpo que tiene para contrarrestar un remate, diría yo, débil. Si marca aquí Vanguero, ya empezar vamos a contar la ventaja del Tolima. El héroe de la noche. Va a pegarle Vanguero, sí señor, Vanguero. Vanguero pierde a Zurda. Lo pone Vanguero, cobra dentro, gol. Del Tolima, Donovic, Vanguero. El que tiene cobrando al Tolima este lanzamiento desde el punto penal. Aquí la banda dentro, 3 a 2 la serie. Muy bien cobrado. Imposible para Monetti, que adivina, pero él se tira a media altura y el balónima bien arriba, alto. Y tampoco iba tan fuerte, muy bien cobrado por Vanguero. Sí, bien anguleado, bien anguleado a media altura arriba. Que le cuesta mucho a un arquero que tiene habilidad, que tiene agilidad, pero que no tiene ese alcance. Ahora va Vladimir. Vladimir, el hombre que marcó gol también en este partido, con golpe de cabeza. Va Blacho, va Vladimir. Refuerzo de este semestre. Para el Nacional. Viene Vladi. Vladimir que cobra hoy. La regaló, la regaló, la regaló. ¡Campeón el Tolima! No, todavía no, todavía no. Falta uno, falta uno. Ya estaban celebrando ahí, falta uno. A ver. Sí, porque está 3-2. Sí, tiene que anotar Robles. Tiene que anotar Tolima. Pero va a tener, como dice en el tenis, tiene doble match point. Doble punto para partido el Deportes de Tolima. Vladimir la regaló. Se quiso... Con el lanzamiento del arquero, con un lanzamiento fuerte del arquero a un ángulo y despoblar la zona central. Pero el arquero aguanta un poquito. Retarda un poquito el movimiento. Puede ser la segunda estrella para el vino tinto y oro. Después de esa final que le ganó el Deportivo Cali. Viene Robles. Robles y Marca, Tolima será campeón. Es Marco Pérez. Es Marco Pérez. Para sellar va Marco Pérez. Va Marco Pérez. Marco Pérez, Marco Pérez, campeón del Tolima. Campeón del Tolima. Campeón del vino tinto y oro. Campeón del Tolima. Marco Pérez marca el definitivo. Marco Pérez pone a ayudar al mundo tolimense. Marco Pérez pone a ayudar al Tolima. Y es campeón por segunda vez de nuestra Liga Águila. Con mucho tiempo esperaba tu gloria. Desde el punto penal había perdido en casa. Campeón del Tolima.